¡Eh, eh! ¿Qué pasa, gente? Pues nada, aquí estoy recién echado de la siesta, un poco con las legañas, aquí con el confritamiento este, que me tienen frito, está uno hasta el cimborrio, y bueno, yo qué sé, ya se empanaba con San Jacobo aquí en casa, que no sé, vale, sales un rato por la mañana, otro rato por la tarde, pero muy canjino, muy canjino. Y bueno, a mí esta cosa de, que si lo de las fases, que si pasar de fase, o sea, me parece ya un desfase, ¿no? La palabra lo dice, o sea, fase cero, fase uno, ahora pasas de la fase cero a la fase uno, luego pasaremos a la fase dos, pero esto que es un confinamiento o Super Mario Bros, es que me están tocando ya la moral, de una manera, y luego, pues otra duda que tengo, a ver, cuando estemos en la fase dos, y pasemos, pasemos, perdón, pasemos, desfasemos, que desfase, de la fase dos, pasamos a la superior, entonces, ¿qué? ¿Tendremos encuentros en la tercera fase? ¿Cómo era? ¿Cómo era la musiquita esta? Es que ahora ni me acuerdo, porque eso, la que he hecho no era, no era esa, esa era mi amigo Mac, esa era... Venga, anda, a cascarla, hasta luego. Ah, y eso, que si os mola, pues ya sabes, que le das para arriba, que no te mola, le das para abajo, que no, le das así, y tocas la campanita, y te suprimes, eso, te suscribes, hala. Gracias. Gracias. Gracias.